Ah, venga, vete, 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 ¿dónde está el mudo? ¡El mudo, el mudo, el mudo! Un policía que esmudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que esmudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodista le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché Andaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el de...? Es mudo, ¿eh? ¿De qué los acusan? ¿Por qué los detuvo? ¿Por qué los detuvo? ¿En? ¿Ayer en el mudo se enseñó? ¿Y los que ya se fueron? ¿En? ¿Ayer en el mudo? A nombre de Ricardo, el caballero de los académicos de Ojo del Jalisco, el maestro Rafael Laja, el arrebelador. Les pedimos a una grande de la canción, Ygana, y la buen día, y nuestro querido Benito López, santanero. Un policía que es mudo, a la cárcel se llevó, A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Al saber esta noticia, los padres fueron a ver al juez, Y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue.